gustos hay un grupo de gente que no vienen por ninguno de esos que van a venir porque un psiquiatra lo mandó un psicólogo mira tú estás muy estresado yo siento que tiene que ser un lapso de tiempo hay que subir un sitio tranquilo tan llegado calderón sí lo que pasa que son mercados como no nos pasa a nosotros ni somos esos gustos pues pensamos que no hay no están llenos de eso entonces cuando cuando yo le hablo el tema de la parte de psicología el tema de psiquiatría al tema de lo que generan la pesca como tal al tema lo que se van a casar una boda al tema que vienen con el bien vi a tema lo que están cerca tema que está todo gravita a cumplir un deseo que en función de un lago y un ecosistema muy natural que son pocos que lo tienen aunque tengamos alcancito del agua se meta todo el agua se mete aunque tengamos que todavía no está muy privado este se va construyendo como que por etapas pero el nicho comienza con algo en el medio el error donde está el error grave que si lo que voy a hacer no lo hago encima del agua que mucha gente dice a no calderón no 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 me voy a meter en eso porque quizá hay la plataforma aunque hay que saber hacerla cuando el agua sube sí o sí vayan al vaso vamos imaginando un vaso un plato si le sigo echando agua el plato el agua va para afuera entonces lo que hay que tratar de que antes que tiene el plato nosotros esos 20 centímetros que vamos tener altura antes que llene va de un desagüe que canalice hacia allá de lo que vamos a una nivelación yo digo ok yo necesito que el lago a nivel de altura el nivel me llegue hasta aquí supongamos que este nivel vamos a dar una posición que sea 30 centímetros bajo el nivel del suelo de la calle la calle que está allá va a ser 30 centímetros para este nivel si es aquí cada vez que el lago sube 30 centímetros vaya a llegar a un desagüe que se va a meter para el hoyo de manera que el hoyo me controla 30 centímetros así mismo es entonces de esa manera este nivel que lo vamos a tirar todo el contorno siempre por debajo de la calle que es el punto más alto ese que está allá entonces de manera que cuando pasa de ahí va para acá y así las periferias porque el terreno me imagino que termina por aquí verdad todo ese boludo la periferia la tengo en control ahí está y no tengo exceso ok ahora entendiendo eso el agua además que voy a tener que va a caer en ese caño quizá me llena eso y me falta me entendieron entonces qué vamos a hacer vamos a coger el volumen de agua y vamos a esperar que venga un caño insoportable mucho que viene el agua de por allá que por donde que viene pero explícale a lo que pasa cuando llueve mucho que hay una ventosa de la casa ahora mismo está un poco controlado pero había un escape de agua entonces cuando telecape de agua que siempre se hace continuamente porque él sabe como la cosa entonces hay personas que en vez de abrir llave y cosas para utilizar el agua cuando la dejan abierta entonces se sobre llena que hay entonces que sucede el agua había que cogía para acá y a pesar de cuando llovía que eso se sobre llenaba entonces agua incluso cuando llueve el agua para que hay que correr ok entiende entonces ahora mismo la pusieron porque nosotros no pusimos de que ellos querían hacer una zanja para traerla para acá el agua entonces ya el agua claro como aquí no había nadie vamos a echarla para allá porque ellos me dijeron me dijeron a mí que yo te digo no aguantate eso no es así que eso no puede funcionar así ok lo primero que hay que hacer ahí con eso es de una manera u otra tratar de controlar ese acceso tratar de controlar ese acceso hay que ver cómo no va tan fácil pero tratar de controlarlo porque eso no es de nosotros ok una cosa que el agua de lluvia venga por gravedad y otra cosa que el exceso de ellos manden para acá sí pero hay agua que viene para acá que es cuando llueve dentro de todas otras cosas tienen que hacer sentido el presupuesto o sea aquí tenemos 48 tareas se pueden hacer muchísimas cosas pero tienen que ayudar a sami no a mí entonces ok opción 1 opción 2 opción 3 opción 4 de esas 4 las 4 cumplen el deseo de sami de venir aquí a pasar el retiro de ok 1 y un presupuesto es opción 2 cumplen el deseo de sami y también genera dinero opción 3 cumple el deseo de sami general dinero y genera mucho dinero opción 4 futuras que esclarecimientos en los alrededores y así como que vamos que aunque no lo puede hacer todo porque no somos binario si fuera un binario no tuvimos aquí hablando no tuviéramos pero una cosa y así lo vamos entendió sami pero yo creo que lo que a mí más me llenó de esta parte porque yo soy así también me dice calderón yo quiero hacer el deseo que yo comencé con mi papá y yo soy de los que piensan así mi papá me regaló una guagua viejísima viejísima no cuesta nada y yo le he gastado a esa guagua siete veces o yo diez veces no sé cuánto solamente porque mi papá me la regaló y la voy construyendo porque es el esfuerzo de mi papá hace muchos años me la regaló yo no la necesito sin embargo eso a mí me cumple el deseo me devuelve la vida eso tiene valor numismático nosotros decimos así que no tiene no tiene entonces eso es lo que yo veo en sami yo no creo que se necesite de esto no lo necesita yo estoy seguro para vivir no ni nada de eso es algo que está por debajo de eso no dice bueno yo quisiera que mis hijos también con la cultura que vean mis raíces que puedan marotear como yo maroteaba antes o que puedan pescar o sea aunque después de con otro camino o yo trascendé lo que mi papá enseño yo seguido viviendo y que yo sé que alguien me está viendo esas cosas no es blog dice que hay algo detrás que si de paso soy de paso me sirve a mí para ver bueno bien claro y si de paso hace un poquito más dinero también porque nadie dice que no pero como que por ahí no he echado la puerta por la ventana por eso lo vamos a estructurar lo vamos a diseñar vamos a coger los datos aquí yo creo que pues un buen proyecto a mí me gusta el sitio a mí me gusta el sitio eso como que eso es lo mismo cuando uno ve una mis universo que a una mis universo le agarran un pastel y le hacen a cinco su cumpleaños con un pastel y se pone lleno del bizcocho tú la feísima vamos a maquillar y vamos a todo el mundo quiere fotos claro porque así no se ve entonces no hay forma de yo otra persona explicarle lo bella que esa mis universo llena de cosas no no se la van por eso en esta etapa de reconocimiento del suelo he decidido que ya yo la vi ya yo por la experiencia se vamos a llevar a un plan visual a una guía cómo va a quedar el proyecto y por dónde es el camino conveniente para que pase esto en 10 meses ok luego entonces resolvemos el tema de los permisos a la parte sobre el tema de movimiento de tierra que vamos aquí y a la parte comenzamos el proceso de presupuestos para que tenga un número más bajito posible que logre el deseo el plan el objetivo y así sí me gusta también entonces desde así pues ya que va a pasar la oficina va por una fecha ok esa fecha quizá usted no va está aquí pero por el momento no tiene que estar aquí sino que lo vamos a poner como hicimos la otra vez y vamos entonces el escenario como está amor y hacia dónde vamos y ahí vamos a ver todo lo mismo que en el otro proyecto lo mismo que hicimos los locales comerciales en el otro proyecto estoy esperando el título increíble yo tengo más de un año esperando por eso es un proceso él mismo lo dice que es un proceso o sea no no creo que es culpa de no no ya tuviste lo que yo te dije si tú en eso tú lo le dices le pone esteroide yo estoy 100% de acuerdo por eso fue que yo lo compré ahora tú me estáis yo no estaba pensando incluir nada ok eso fue la idea claro cuando yo te dije por teléfono mira que tengo una laguna natural y me gustaría hacer algo porque no veo ninguna otra área si tú sabes tú de una vez me acuerdo yo lo que tú me dijiste una vez me dijiste si no no es muy por aquí o sea le viste algo positivo sin tú verla todavía porque puede ser una una cosita chiquita pero no es grande qué vamos a hacer el objetivo sería que la estructura de la casa cumpla el deseo de poder venir y aquí cuando vengan fin de semana y que a la par cuando notemos producir dinero entonces cómo lo hacemos con lo mínimo de la parte y cómo le metemos mucha inyección agrandar fijo el lago y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.